Cuando cae la luna sobre el mar, ya no sabe dónde reflejarse con tanta basura No es tarea fácil, y la aurora aquí de boreal no pinta nada aparte de madrugar Cuánto sueño loco, tantas noches en vela, cuánto silencio roto Y ahora que me convierta en una estrella fugaz, y yo tengo poca luz y no puedo iluminar Sabe los planetas que no estoy para cuento, me preguntan los cometas si estoy necesitado de amor Y yo en el digo que no, que pedí para tanta paz